Bueno, nosotros estamos desde ayer a las 9 de la mañana, iniciamos un plan de lucha como organización, con lo cual nucleamos un montón de trabajadores tareferos, principalmente en el centro, digamos, de Monte Carlo y en Oberá. Acá somos la mitad, un porcentaje, digamos, de tareferos. Y estamos apoyando a todos los trabajadores con el tema del subsidio Interzafra, que es verdaderamente una picardía que el Gobierno Nacional haga el ajuste al subsidio Interzafra, que ahora lo quieren pagar el mismo valor que el año pasado, y a 2.000 trabajadores nomás, y son 17.000 trabajadores en toda la provincia, lo cual la mitad está en negro y la mitad en blanco. Pero ayer estuvimos haciendo cortes de una hora, y después largábamos 20 minutos, así durante todo el día, y hoy hicimos lo mismo, solamente que ahora tenemos una asamblea, por eso recién vinimos de la ruta, y para definir cómo seguimos, ya que en las distintas regionales están haciendo asambleas para ver cómo resolvemos. Tuvimos varias reuniones ayer con el Ministro de Empleo de la provincia, nos dijo que ellos están de acuerdo con el reclamo que hacemos, y eso les sirve a ellos para reclamar al Gobierno Nacional, que es el que da el subsidio Interzafra, pero más de eso no, digamos, estaba de acuerdo y no hubo ninguna solución, y hoy nuestros compañeros estuvieron en Buenos Aires, reunidos en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, y verdaderamente están muy, pero muy, muy duros, y siguen con la postura que van a pagar a 2.000 trabajadores tareferos, y con el valor de 2.300 pesos. El año pasado se había logrado el aumento en más del 100%, y durante seis meses que llegaron a cobrar 4.300, no todos, pero 4.400 cobraron 4.300 pesos. En este contexto, entonces, ¿cuál va a ser la situación de ustedes? ¿Van a permanecer? ¿Van a seguir con los cortes? ¿Bajo qué modalidad? Nosotros desde ayer estamos corte de ruta, con liberación una hora y 20 minutos de liberación, y con acampo a la noche al costado de la ruta, en todas las regionales, en Monte Carlo, Oberá, Andresito, 2 de Mayo, y Apóstoles, y Posadas. Posadas acompañando el reclamo, porque sabemos que no hay trabajadores tareferos en Posadas, pero sí acompañando el reclamo. O sea, ¿ahora ya no hay más cortes, o prevén alguno más, antes de que caiga la noche, digamos, o ya se van a quedar acá al costado? Y ahora estamos pensando, después tenemos una conferencia, justo en este momento los comunidades están en conferencia con todas las regionales, y están definiendo qué paso va a seguir, y de ahí vamos a resolver si cortamos, si volvemos a la casa, si seguimos acampando, porque verdaderamente está muy duro, y creo que vamos a tener que redoblar, y no va a... va a ser poco, digamos, el corte de ruta de una hora, y creo que vamos a plantear de hacer muchas más horas, y se va a generar mucho más conflicto, y esperemos... ¿Cuántas personas están participando? Y acá somos, hoy somos 800 compañeros, solamente acá en el Cruce San José, están tareferos, desocupados, y trabajadores que acompañan... ¿En qué lugares? De San José, Apóstoles y Azara. Y en otros lugares, en los otros cortes que están en los otros lugares de la provincia, también a modo... por lo mismo, digamos. Sí, la lucha es la misma. La lucha es la misma, y por el subsidio Interzafra principalmente, y bueno, en Oberá están los compañeros de Guaraní, acompañando ahí en el corte de Oberá, en 2 de mayo también participaban en Oberá, pero hoy se animaron y cortaron la ruta, porque también hay muchos tareferos ahí. Pero bueno, este es un inicio del reclamo y el plan de lucha que propusimos como organización a partir del 14 de agosto, y esto va en crecimiento, y nosotros calculamos que dentro de una semana y media, cuando termine la zafra, ahí se va a complicar mucho más peor, porque ahí sí terminan todos. Todavía siguen tarefando algunos, siguen trabajando en los secaderos, pero en su mayoría en el centro de la provincia ya paró la cosecha.